Hola, un saludo, aquí seguimos otra vez con Skys of Arcadia, episodio 27 y bueno, es tarde, pero he dicho, vamos a jugar, porque está muy interesante la aventura y quiero continuar, quiero intentar pasarlo rápido, para cambiar de juego y eso. Así que nada, vamos a continuar un poquito, lo hemos dejado aquí, habíamos bajado a todo esto, por cierto, ya que tenemos, podemos darle a Fina, ay, es verdad, yo no me acordaba, tenemos que vender la cosa, pero primero vamos a darle aquí, porque tenemos un chum de esos, vale, vamos a dárselo, nada. Y estas cosas, ¿qué coño hacen? Dios, es que no lo entiendo. Objetos, el pez volador, ¿esto qué hace? Vale, me imagino que nos da, no repone energía. Vale, vamos a vender, antes de irnos, que era el de allí fuera, más que nada para quitarnos cosas. Vale, vale, vale. Sobre todo, estas dos, porque total, no nos valen de nada, y esto pues también. Vale, sí También me habéis dicho Vende anillos Tampoco es que te den Mucha cosa Pero bueno, vamos a quitarnos siete Yo que sé Seis, venga Vale Es que lo demás me da igual Tampoco vamos escasos de dinero, ¿no? Si en el caso de haber De nuestra base Pues el dinero hubiera sido algo Que no hubiera limitado, ¿no? Pues sí que... ¡Ay, mira! Ha salido un millo Lentito el humillo ¿Veis? Estas son cosas que por ejemplo Se hacen para ahorrar, ¿no? ¿Veis que el humo, por ejemplo Tiene muy poca animación, ¿no? Entonces, esos son recursos, ¿no? Que se hacen, ¿no? Ahora ya, pues lo hacen Mejor al mismo frame rate Que el juego, ¿no? Pero antes, pues bueno Pues hacían una simba que así Y ahorrabas Haces el efecto Pero ahorras Era como Los espejos retrovisores, ¿no? Que van lentos El refresco, ¿no? Si el juego va a 60 El espejo va a 15 A ver, ¿qué le pasa al tonto este? Ah, Vais Has vuelto Creo que tienes que ver esto ¿Qué te pasa, Enrique? Hmm ¿Nos vienen a atacar? Joder, ¿no? Vaya corazado, ¿no? Auría Auría Bueno Ese navío Superplindado Pertenece al almirante Gregorio Gregorio es el mejor Estratega defensivo De la armada Valwa Que ha tenido nunca Llegaron a apodarle Muro de acero Muy interesante Está bloqueando la ciudad Príncipe Enrique Vengo en nombre Del almirante Gregorio Tengo un mensaje Urgente para usted Ya veo Muy bien Que vuelva, ¿no? Espero que mi príncipe Se encuentre con buena salud Uy, que había cambiado de opinión O quizá Los pilotos aéreos Le habían comido el coco La emperatriz La emperatriz Teodora Me envía Con el fin De escoltar al príncipe De vuelta a Valwa Para que pueda recuperarse Si mi príncipe se niega Me veré obligado A hacer Que mis navíos Disparen sobre la ciudad Mañana al mediodía Su humilde servidor Gregorio El tío Gregorio Me está pidiendo Que me rinda ¿Tío? Gregorio era almirante De la armada Incluso antes De que mi padre muriera Él ayudó a crearme Cuando era pequeño Siempre he sido Como de la familia Para mí Sé que no quiere luchar Y que realmente Quiere que me rinda Pero no puedo volver Después de todo Lo que he hecho Aunque Aunque eso signifique Luchar contra él Enrique Debemos descansar Para estar listos Mañana Gregorio Es el hombre Más honorable Que he conocido No va a faltar A su palabra Entiendo Tenemos que descansar En tierra Esta noche Y mantenerte lejos Del barco Hasta mañana Lo único que falta Es que Tu tío Te vea vomitar Sobre la barandilla En plena batalla Estupendo Estás empezando a hablar Como si fueras Aika Lo siento Perdona Venga Vamos a quedarnos En la pasada Esta noche Vamos a ayudar En un buen descanso Vale Esta vez es gratis Es decir Si no me hayamos dormido Antes Pues bueno Nos habíamos ahorrado 280 Pero bueno Pero bueno Correcto Pues venga Vamos Vamos para allá No tenemos nada más Que hacer aquí Vamos a salvar Ahora veréis Laura que es No es que sea Excesivamente tarde Pero que A ver Ah no No ponen ahora ¿No? No Bueno Entonces no lo veis Vale Pues tenemos que irnos Y es Batalla naval Ha saltado automáticamente No tiene ni que darle Es hora de luchar Contra el almirante Gregorio Va a ser una batalla Muy dura Hay que intentarlo De verdad Claro que sí Oye Eso de que vais a luchar Contra nada No es cierto ¿Verdad? ¿Eh? ¿Pensabéis luchar Contra el almirante Gregorio Por vos Por vuestros propios medios? Si Esa es la idea ¿Pasa arco o qué? No tengan la menor duda Sobre vuestras habilidades Pero yo fui soldado en Baluar Y sé lo que la armada puede hacer Es una locura Nuestro navío es el mejor Somos más rápidos Que el navío de Gregorio Y creo que tenemos La misma potencia de fuego De fogueo No de fuego Pero nunca ganaréis Nunca conseguirás atravesar La gruta oscura Como dije ayer Nuestro domingo es el mejor Nuestros motores son más potentes De lo que crees Y puede que sea tan potente Como para atravesar La gruta oscura Además Desde que era niño He siempre querido ver Que hay más allá Del límite del mundo Ese límite con el que He soñado Está aquí mismo Tengo la oportunidad De hacer lo que nadie Ha hecho jamás Puedo pasar A la historia Mentiría si dijera Que no me da miedo Mentiría Pero no voy a dejar Pasar Esta oportunidad Tengo la oportunidad De cumplir Mi sueño De niño No esperar No esperarás Que abandónelo Entonces Supongo que no importa Lo que diga No vas a escucharme Venga Únete Si lo haces Lo haces Deseando La gruta oscura Es un remolino gigante Si puedes atravesar Un lado Llegarás al ojo Que hay en el centro Se rumorea Que en el ojo Hay calma Hay otros agujeros De calma En los bordes De la gruta oscura Si encuentras Uno de esos agujeros Puedes que tengas Una oportunidad Ya veo Gracias Volveré cuando haya terminado Lo prometo Pero ahora Nada más empezar Niño Me recuerdas a mi Cuando tenía tu edad Hombre La verdad es que Vamos a ir En una gruta Que no sabemos nada Pero bueno Almirante El delfinus Se acerca Se mueve Hacia la posición De ataque Mis órdenes Eran Traerlo con vida O matarlo Si se negaba a venir Debemos hacer Todo lo que Este en nuestro poder Para acogerle vivo Todos los navíos Preparados para atacar El delfinus Es el navío Más poderoso De la armada Nuestros enemigos Pueden ser muy jóvenes Pero no debemos Subestimarlos Vais La armada Se está preparando Para atacar Ya está Todo el mundo A sus puestos De combate Tenemos que pasar Por las defensas Del almirante Gregorio Vamos a derrotarle Luego Atravesaremos La gruta oscura Y llegaremos A Yafutoma Vamos a ir ¡Ay, ay, ay! Venga Un solo combate No va a ser Vale, sí Con el grande Sé que digo, eh Es cole De pirata aéreo De polmenosa El príncipe Paganas muy caro Haberle secuestrado Y sometido a tu voluntad De polmenosa Tenemos dos posibilidades Pero tenemos Si nos vemos En el segundo Ataque Tenemos un cañón Y el cañón Son 21 Yo creo que Si nos protegemos En todos estos ataques Vale Espera un momento Vamos a hacer Con 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 Cina Vamos a incrementar Y nos seguimos Protegiendo Vale Y si no cambia La cosa Podremos atacarle Es duro, eh Nosotros Abondamos Un huevo Ahora Pero No No Son tonterías Eh Espero Don 13 Hemos cazado Un poquito Pero Yo creo Que podemos Disparar El cañón O eso O eso O eso Espero O eso Que podemos O eso O eso O eso O eso Ahora Ya no supone Ningún reto Parece No Porque Es que Somos muy duros Nos encontraremos A Trash Ahora Ha sobrevivido O murió Nos atacan Mucho Vale Perfecto Lo primero De todo Atacar Aún Aún Podemos Aguantar Perfectamente Así que No nos queda Otra Que Protegernos Y Es que Prefiero Protegernos Después Después Hemos visto Que El tercer Ataque Vamos a poderle Usar otro Cañón Después Pero no Vamos a tener Disporible Ese Ese Ataque Ahora Es Nuestro El 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 Ol' El El ¿Era de la armillante? Sí, pero... ¿lo hemos cumplido 50.000? ¡Jajaja! ¡Que burros somos, tío! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Sí, adelante! ¡Dade la vuelta! ¡No! ¡Por ahí no! ¡Jajaja! ¡Idiotas! ¿Que estáis haciendo? ¡Se supone que tenéis que disparar los cañones aquí! ¡Sí, a por ellos! ¡Puerto! ¡Que nos selecte, tampoco se icke! ¡Gracias, ni dropping hora, no beber! ¡Jajaja! Todavía tienen que pasar otra línea de nav channel número 4. ¡Ah! ¡Aún les queda un largo camino por recorrer! ¡I. ¡No me digas! ¡Habéis, nada de dios! ¡No me digas! ¡Ah! Weay! Este es el comandante, acorazado de Gregorio, este era el bueno, vale, jamás derrotarás la segunda flota de la Armada Imperial, uff, vale, vamos a hacer, vale, vamos a curarnos aquí, aunque tendríamos que ahorrar, pero no hace falta ahorrar de momento, vale, no hace falta usar objetos, de momento va muy bien, en el último turno nos curamos y recuperamos, uff, se están protegiendo ahí, bueno, me va bien, porque si no me atacan no me quitan energía, aunque en el segundo turno no tenemos, a no ser que cambie ahora, no tenemos previsión de disparos, ¿no? Está super guapo, tío. Quitan bastante, eh. Vale, ya estamos a full vida, casi a full vida, vale, uff, el siguiente un cañón, uff, si, nos vamos a currir. Paciencia, paciencia. No, tenía que haber puesto incremento, ¿veis como ha cambiado la cubierta cuando se ha alejado, no?, ha bajado los detalles. Tenía que haber puesto que incrementar la potencia del fuego, me he equivocado, me he emocionado, me he emocionado demasiado y la hemos cagado. Ahora hemos perdido un 25% creo que era, ¿no? Vamos a ver... Que rabia, mira, ¿veis? Cuando se le deja hace clac, 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 clac... Se baja al detalle ahí. Hace super gracia. No me está quitando nada. Lo único que ahora podríamos haberle hecho, un ataque... Aún podemos hacerlo, ¿eh? Aún no están nada perdidos. Creo que sí, sí, porque creo que el primer ataque es el del arco. A ver... Ah, no, mira. Ah, sí. Si nos acercamos ya podemos atacar. Que rabia, tío, que rabia. Ahí está. Bueno, si no, no pasa nada. Si, si, corre riesgo. Hombre... El cañón de rosca era el más fuerte, ¿no? Si ponemos esto... Es que no me acuerdo que era... Tú vas a coger... No, tú vas a coger... Y en el último turno... No vas a usar un objeto, que casi me decí que no lo uso. Equipo de reparación, pero ¿cuánto da esto? Cuatro mil. Equipo completo. Equipo deluxe. ¿Cuánto tenemos? Veintiocho. Ah, por hacer un equipo de reparación. Y tú te vas a cubrir ahora. Cuatro mil. El fuego. El fuego. No lo vamos a quitar mucho, bueno, joder, mucho, 18.000, eh. Pff, me estoy reventando, tío. Y me reparo ahí, andale, por todas, vale, 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 y ahora le disparamos otra, otra, otra vez, ah, sí, vale, podemos extender el disparo en todos esos turnos, oh, es verdad, pero eso es bueno, el cañón ese, mmm, interesante. Muy interesante, eh, muy interesante, vale, está claro que lo reventamos ya, o sea, no tenemos que hacer nada, pff, es que no podemos, da igual, o sea, podemos hacerlo a lo bestia, es que no me hace falta ni eso, o sea, pasamos, sí, lo vamos a pasar. No hace falta, iba a ponerme en lo de incrementar, pero pa' qué, si, con lo que le hemos quitado, no lo reventamos. Vale, 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 vale no nos quita nada y ahora el siguiente ataque es un ataque con nuestra nofín cipas lo reventamos en un momento no es rival quita bastante no te creas que por supuesto acércate y ataca estamos rarísimos no podemos más no porque ya lo gastamos pero por si la mosca pero igual si ya lo hemos matado nuestro primer ataque no va a poder aguantar no aguanta nada hasta luego gregor no era el de el de el de gregorio era el segundo barco para nuestra mucho más fuerte sí muy bien no estamos haciendo muy bien el navío de gregorio está justo delante estará al alcance vale o sea que será el segundo mierda joder gregorio no dejaré que me lleves a casa 10 vale adelante a toda máquina ahora o nunca hostia ahora es cuando es la batalla hostia este sigue grande uff piezo cañones tío mira eso príncipe enrique perdóname por levantarme en armas contra ti pero no me dejas alternativa no permitiré que escapes nunca podrás pasar por él auriga vale lo vamos a pasar mal a ver yo creo que la mejor forma lo primero de todo vamos a sanarnos vale así que lo primero que vamos a hacer vamos a usar esto de magia y nos sanamos yo creo que atacar de momento no sería muy propicio tengo yo la ventaja estratégica ahora pero el segundo ataque tampoco me va a reportar nada esto cuánto duraba aumenta aumenta el poder de ataque de tu barco y el poder de defensa en un día que por dos turnos no vamos a gastar la hora vale vamos a confiar vamos a recuperar vamos a hacer una estrategia espera el poli era poli restaurar al punto de magia el marco duplicará todos los puntos de espíritu un turno cuando usas el comando de tripulación vale vale y ahora vale no quedamos expuestos pero yo creo que puede ser bueno aunque lo quedamos expuestos vamos a recuperar muchos puntos para ataque pues espero marco aunque también casta puede ser el próximo turno ahora no lo sé 5 sí que sí que sube y el siguiente turno tenemos el bufo me va a venir bien puede ser es duro y ahora duplica los puntos conseguidos o sea en esto que entramos ahora nos va a duplicar los puntos no lo sé ya he contado otras veces que a Gregorio le apodan muro de hierro sin duda es el mejor estratega defensivo de la armada dicen que utiliza una defensa muy sacada sobre el enemigo aguarda paciente a que cometa un pequeño error y entonces ataca vale nosotros vamos bien de energía todavía eso no tenemos ningún problema y además tenemos lo de duplicar los turnos yo veas 35 tío tenemos para atacar pero de sobra a ver vamos a vale está bien eso de lo de duplicar eh no te creas que si por ejemplo usamos otra vez lo de duplicar vale 8 ya no podemos usarlo ahhh lo usas una vez vale 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 no pasa nada dos turnos es que ahhh tengo unas dudas eh pero bueno os voy a ver si lo de atacar fuerte es que sí lo podríamos hacer por ejemplo No sé si ha sido muy buena estrategia, pero vamos a intentarlo. Nos ponemos fuertes. Podemos atacarle con magia, también es cierto. Pero tampoco he visto gran, gran efectividad de atacarle con magia, ¿no? Cuatro mil. Joder, nada mal, ¿eh? Pero necesitamos nuestro cañón, ¿eh? Si no... Ahora atacamos los dos otra vez, ¿no? Uh, siete mil. Claro, el ataque anterior, más este nuevo. Uh, hemos perdido el... enfoque. Vale, vale, vale. Vamos bien. Vale Los dos son dos veces el cañón Vale, tenemos el buffo de fuerza todavía A ver 8, 9, 10 Yo creo que lo mejor de todo va a ser Tú te vas a cumplir Tú te vas a cumplir Vale, vamos a ahorrar Aunque estos dos puntos Podríamos directamente Acumular, vale Para hacer un ataque masivo No sé si va a ser muy buena idea Pero vamos a hacer Esta forma Y aquí estamos en rojo Vale, es arriesgado Nos estamos arriesgando mucho Nos estamos quedando muy expuestos Pero El siguiente ataque puede ser interesante Se supone que el buffo Me durará un siguiente turno O sea que para el turno del alpón Yo creo que tengo el buffo de Dos turnos Contando el turno que lo usas O claro O dos turnos a partir del turno que lo uso La magia Esperemos que lo siga teniendo Para el siguiente Podríamos llegar a usar dos veces el cañón Pero no lo sé No lo sé No sé cómo va Hostia, un vestido Pues tampoco ha sido una gran cosa Me esperaba que me quita el 50% de la vida No me lo creo Mira por nosotros Está totalmente chalado Pais, atención Tampoco va a dejar de disparar Hostia Hostia Cabrón Vale No me lo esperaba Hemos perdido el ataque De nuestro arco Vale Vamos a protegernos Tres veces Y en el último momento Vamos a poner Una cura Vale Nos ha jodido la defensa Esa Duro, eh Somos duros también Nosotros Pero Joder Prefiero una atacada Si tengo las posibilidades De esto Vamos a acumular fuerza Nos han dado para atrás Oh no Ahora me he acordado Que ahora perdemos el buffo De... Vale Y ahora nos curamos Se están pegando una paliza Hay que hacer algo Contra este ataque frontal El auriga de Gregorio Está muy bien equipado Y solo Él puede realizar Un ataque sepejante Si podríamos ir más rápido A lo mejor Podríamos evitar su ataque Y si aumentamos la velocidad Usando magia O algún método especial Antes de que no se piste Ya Ya Y como sabes Cuando te va a investir Prisa A ver Tú vais Vas a atacar Con el cañón de rosca En este turno Y lo vas a extender Incluso hasta este Aquí gasta uno Aquí gasta otro Aquí no gasta nada Vamos a usarlo aquí Tú hay que Incrementar Ya 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 no tenemos el poder De incrementar Puede ser interesante Incrementar Confina Wicca Dobla la velocidad De tu barco Y tú Cañón de 10 De 10 Podríamos usar El de avanzado Vamos a ver Cómo sale Fuerza No pasa nada No pasa nada Vale Un siguiente ataque El nuestro Tenemos prisa Tenemos prisa Tenemos dos turnos más A partir del nuestro Muy buen ataque ese Hemos aumentado La velocidad Nuestra Y ahora Puede ser Que tengamos El cañón No Qué putada ¿Eh? ¿Por qué no tengo El buffo De velocidad? ¿No ponía Dos turnos? ¿Por qué? No entiendo ¿Tú vas a atacar? No Te reservamos A ti No tengo El buffo De velocidad No entiendo No entiendo ¿Por qué no tengo El buffo De velocidad Ponía que Que eran Dos turnos ¿No? Yo he puesto Dos turnos ¿No? Dura la velocidad Del barco El efecto Dura dos turnos En principio Si que lo tenemos El efecto De velocidad O eso Espero yo Vale Vamos a cubrirnos Aquí Y aquí Vas a atacar Con el De rosca Una vez O con el avanzado El anterior El avanzado Sería Sería mejor Aquí No No, no, no Espera, espera Espera Cúrate Mejor cúrate Vale No No arriesgues Tira el avanzado Venga A dos cojones Este sería El primer turno ¿No? Siete mil ¿Eh? Claro Porque Le hemos dado Por atrás Mil ochocientos Se está defendiendo Bueno No resulta difícil Larga Sí Sí Eso sí Pero Tres mil Doscientos Quizás atacándole un poco más a lo bestia Lo reventaríamos ¿Eh? A paciencia no me gana nadie No se estate No se Lo reventarías Lo revento ¿No? Va a pedir Es que... si es tan perdonido, es tan perdonido. Lo siento por ti, colega, pero... No es nada en tu contra. Ni siquiera debes hacer eso porque vas a morir ya. Me voy a cubrir los dos, para no gastar eso por si eran moscas, pero... Ahí está. ¡Hasta luego! ¡Greorio! Vale. Ha sido muy sencillo, eh. Mmm, cañón 12. Gran blindaje. Ojo, eh. Vamos a hablar, Gregorio. Tienes problemas. Ni siquiera más me habías preguntado a mí. Me has enviado una carta, ni siquiera has hablado conmigo. Hmm, se están mirando a los dos ahí. Se están escrutando. Siempre creí que si alguna vez estábamos en la misma batalla sería en el mismo bando. Príncipe Enrique, ¿hay algo que pueda hacer para hacerte cambiar de idea? No. Ya me he decidido. No voy a volver a Valwa. Sé que tú también has notado los cambios que ha habido en el Imperio. Se encamina hacia un sendero oscuro. Intentar gobernar el mundo con puño de hierro será el fin de Valwa. Este mundo, estos cielos, no deben ser gobernados por Valwa. Pertenecen a la gente. Claro, sí. Hay territorio. Está claro, sí. Y para enmendar las faltas que Valwa ha cometido, he decidido viajar con Vice y sus compañeros. Déselo a mi madre. Y también que rezo por todos los días por su salud. Esto significa un adiós. Debo irme. Cuidaos. Adiós, joven príncipe. Yeah! Buena. Ni me has rozado, colega. No me has hecho nada. Vaya textura, ¿eh? Mirad estos que no les han hecho nada. Esos chicos son geniales. Acaban de vencer a la almohada en un solo navío. Hacen que me vuelva a gustar la navegación. Vale, pareces muy seguro de ti mismo. Si consiguieras regresar de la gruta oscura, espero que vuelvas pronto para poder viajar contigo. No puedo creer lo que estoy diciendo. Me estás oyendo, muchacho. Será mejor que vuelvas. Bueno, colega. Que pasa, colega. Vale. Pues nada, vámonos. Bueno, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Estaba yo pensando... Vale, has dicho que tenemos que ir por aquí. Por la zona oscura. Por esta parte, ¿no? Y buscar una... La gruta oscura, ahí está. Esto es... Bueno, la gruta oscura es todo esto, ¿no? Vale. ¿Podemos reparar el barco? Pero bueno, entonces, ¿de ahí, no? ¿Si dormimos ahora? Mejor si quieren venir ahora. Eso sí que fue una lucha. El ruido me hizo saltar de la cama. Me emocioné tanto en la batalla que ahora estoy cansado. Creo que voy a volver a cama. Joder, tío. Bueno, bueno, bueno. Te has ido bastante bien por ahí, ¿eh? Eres un chico fuerte y ese navío que tienes es algo sombroso. ¿Quién sabe? Con un navío como ese, igual hasta consigues atravesar la ruta oscura. Puede que hayamos perdido nuestra juventud y nuestras ilusiones. Pero quizás tú puedas reavivarlas. Voy a probar a ver si el tonto este... ¿Tenéis que ir? Dios santo. La gente joven. Sí que sois muy valientes. Bueno, ante todo debéis buscar la felicidad. Ya que esto no me diga... Nada interesante. Vamos a ver. ¿Qué? ¿No te animas? Lo juro, chico. Eres insistente. Te digo una cosa. Si conseguís pasar al otro lado de la ruta oscura y volver para contarlo... Me echaré a la mano otra vez. Bueno, eso tenemos que venir a buscar de luego. Bueno. No pasa nada. Colega. Vale. Vale. Vamos a... Incrementar... Equipo. A ver. Espera. Aquí. Cañón rosca. Cañón 12. ¿220? 170. Puede ser que el cañón avanzado... ¿Es mejor? ¿Es peor? Cañón secundario de alto calibre. Diseñado para buques de guerra. El cañón avanzado... 150. 97. 150. 97. Pero es de un solo tiro. Y esto tiene límites. Son como estos, ¿no? Límite 2. No, no. No me interesa. Creo que es mucho mejor este. Es que... Vale. Esto es el principal. No vamos a dejar con ese. Ah, no. Y... Lo que sí que teníamos era... Blindajes. Que eso sí. Hélices gemelas. Suelo compuesto. A ver. Hélices gemelas. Vale. Este era... No. Estas son las hélices gemelas que nos da. Ese es la... Vale. No tenemos nada de esto. Pero sí un suelo compuesto. Que esto nos da 40 de defensa. 55 de defensa. Así que no. Nos ponemos este. Vale. Con esto. Vamos a dormir. ¿Me podrían hacer una rebajita? Por los coleguitos que son, ¿no? Los malos son vuestros viejos enemigos. Ah, mira. Quedaos aquí esta noche. Es gratis, claro. Joder. Venga. ¿Os quedáis? Es un honor. Queda alguna roja. Joder. Estaba diciendo... Digo, no. Podríamos haber hecho una... Una de estas, ¿no? Un descuentico o algo. Y sí. Gratis. Un hombre que sobrevivió al accidente de su barco en la ruta oscura. Me habló de unas extrañas plantas. Los... Lenautos. Dijo que sobrevivió siguiendo los senderos que estas plantas formaban al crecer. Me pregunto cómo serán. Sobrevivió... Siguiendo los senderos de las plantas. Interesante. Muy interesante. Pues nada, vamos a la zona oscura. Bueno, ha sido el capítulo que no ha estado nada mal, ¿eh? Porque hemos luchado contra el Gregorio. El tío Gregor. Y... Le hemos reventado para variar un poco. ¿Contigo he hablado antes? Sí. Y ahora, pues vamos a la zona oscura. ¿Que está por ahí? Sí. Vale, bajando por aquí. Esto es la zona oscura, ¿no? Bueno... Jaja, desprevenido. Vale. He mirado que estos son verdes, por ejemplo. Contra... Con el rojo... Va bien. Estos son verdes, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuestro poder sería rojo. ¡Fuego consuelve a mis enemigos! ¡Landre first! ¡Landre first! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa fue fácil! Sí, ¿no? ¿Éra esto, no? No, ese... Vale, no sé. Vale, no podemos ir por aquí. Vale, esa piedra... Vale, ahí tenemos uno de estos... Aquí puede haber algo, ¿eh? ¡Esto es mi enemigo! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Es que da igual el elemento! Creo que todo el stop en mi enemigo. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡FLITEIN!!!! Ya estamos como en la zona oscura y esto ya no son... no le vamos a quitar mucho. Ah, pues viene así. Al luz o no. Joder. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un turno, un turno, un turno! ¡Me ha hecho gastar un tornico! ¡Marada! ¡Un eterno desastre! ¡Pam, pam, pam, papam! No hay nada por aquí. He visto los cráteres y digo... Puede que aparezca algo, pero no. ¡Azules, contra el azul, rojo o amarillo o amarillo. ¡Pamb intelligentas! ¡El fuego therapistia es recuperar a mis enemigos! ¡Porqueей con tus patas! ¡Untrezo. ¡Eso fue divertido! Parece que no te está acercando, ¿eh? Ni siquiera la gruta oscura. Creo que por aquí podemos introducirnos a la gruta oscura. ¿Estás preparado, Enrique? Sí, estoy listo. Supongo que no puedo elegir de todas formas. Tenemos que atravesar la gruta oscura, muestre lo que muestre. No os preocupéis por mí. Estaré bien. No sé si es el momento ni el lugar para quejarme por mis continuos mareos. Omega. Vale. ¿Esto es la salida? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es esto, tío? ¡Ah! Para guardar. Vale. Vale, esto es para guardar. Entonces tenemos que ir en dirección allí, ¿no? No sé si estoy saliendo... Entrando... O qué narices está pasando hoy. ¿Hemos salido? Creo que hemos salido de la gruta. Vale. Gracias, Vice. Si no me lo llegas a decir... Vale, es que no me quedaba claro cuál era el inicio y el final, ¿vale? Como aquí también tenemos esto. Wow. Uh, se mueve. ¡Dios! Parece el hiperespacio. Uy, se ha cortado el sonido. ¿Qué pasada, no? Vale. Ahí arriba había banderines, eh, de algunos barcos o algo. ¿Qué son? Uh, son... Un... Un morado. Es decir, que le tendríamos que atacar con el verde. En teoría. Porque son moradetes. Entonces vamos a atacarle con el verde. En teoría... ¡Aquí vamos! ¡Solidado! ¡Un mes! ¡Un mes! ¡Un mes! ¡Uy! ¡Gunos! ¡Auah! ¡Listra! ¡Claro, aquí vamos a hacer todo tipo planta! Bueno no, tipo planta no. ¡Es morado! ¡Esto es agua! ¡Tipo agua! ¡Eso fue fácil! Por si descubriamos algo, ¿eh? ¡Oh! Sube puesto. Napsus. Veo que subí aquí arriba. Por aquí. Hemos visto que había algo, ¿eh? Un barco. ¿Ha recibido armadura de musgo? Una. ¿Este cofre del tesoro antes contenía? ¿Has tenido un cofre del tesoro? ¿Qué onda, coño? Vale. Un momento. Armadura de musgo. ¿Qué coño es eso, tío? Nada. Para ti no es. ¿Para Eka? ¿Para Fina? Ah, sí. Uh. Ah. ¿Y para el tonto del otro? Ah, no. ¿Para Fina? ¿Ese es el príncipe? Supongo, ¿no? ¿Este es para Enrique? Ah, armadura de musgo. Pfff. No sé si... Vamos a darte a ti. Aunque me interesa más... Me interesa más que Fina esté más protegida, la verdad. ¿Para que antes teníamos esta? ¿Y esta nos da esto? Yo creo que sí. ¿Hay nada equipado? Vale. Vale. Mmm, interesante. Vale, estoy mirando por aquí abajo. Quiero ver... Aquí está, otro cofre. ¿Ve? Semilla de Magus. Vale. Eso es para incrementar... La fuerza y eso. Tampoco hay mucha pérdida. Haciendo un puerto... Respondues en mi enemigo. Pero no, voy a intentarודarnosчто. ¡Los muertos han salvado a mi enemigo! ¡Suscríbete! ¡Lo bien! ¡Eso fue divertido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Si el fuego! Fuerza por tanto, ¿no? ¡Eso es el fuego! ¿Losan? ¡¿Vamos! ¡Lo fuego! ¡Esto es el fuego! ¡Esto es el fuego! ¡Aaah! ¡Dios! ¡De acuerdo! ¡Aaah! ¡No podemos perder el fuego! ¡Nos hemos ganado! ¡Nos hemos ganado! ¡Nos hemos ganado! ¡Suscríbete y salió! ¡Nos hemos ganado! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lidia, Lidia! ¡Pero bueno, claro! ¡Va a ser difícil! ¡Lidia, Lidia! ¡Para que no te caiga! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso fue divertido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Baja! 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 A ver... déjame mirar. Vale, hacemos un cofre allí. Un cofre aquí arriba... Vamos a mirar esto. Parece que hemos... ¡Dios! Eso que es... ¡Vamos! ¡Ahhh! Venga, más amiguitos que se unan a la fiesta... ¡Pero si! ¡Aquí va! ¡Aquí va que te ataca, Ingeniera! ¡Lambo de la bomba! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, aquí volvemos a los De las lucecitas ¿Vale? Correcto Hemos salido por este Y había otro aquí Entonces Nosotros tenemos que meternos ahora Espera un momento, aquí hay dos Tenemos que ir por allí ¿Pero cuál de ellos? Este es rojo Tiene pinta de este, ¿no? Bah Si salimos fuera, salvamos y lo dejamos aquí El capítulo ¡Es verde si! Forza ¡Ahí! Por arriba Buscando ¡Los enemigos! ¡Lanme a los perros! Eso no era tan malo. No lo sé, tío. No está al punto de salvado. O sea que, en teoría, salimos fuera. Igual, si salimos fuera, lo dejamos aquí. Parece que es el camino bueno, ¿eh? No. ¡Mierda! ¡Coña! Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. Y en el siguiente capítulo intentamos encontrar el camino. Vaya, yo pensaba que era el rojo. Pero no ha sido así. Así que nada, en el siguiente capítulo ya creo que encontraremos. Tampoco nos queda mucho, o sea, nos queda... Sí, sí, nos queda poco, ¿vale? Sí, nos queda un camino solo. El rojo no, pues el que está al lado del rojo. Creo que era ese. Esperemos. Pues nada, hasta el siguiente vídeo. Voy a salvarlo otra vez por ser moscas. Ahí está. Y lo dicho, hasta el siguiente vídeo.